Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, no sé si compartiréis conmigo, aunque está mucho más rica una mayonesa casera que una de bote, y además es facilísima de hacer. Solo necesitáis un huevo, aceite de oliva, limón o vinagre según nos guste, sal, un bote y por supuesto una batidora. Llenamos el vaso medidor hasta un cuarto de litro, 250 mililitros. Y vamos a echar el huevo, un chorrito de limón, si salpica es alegría. Y una pizquita de sal. Dependiendo de si la queréis más espesa o un poquito más suelta, se echa o más aceite, hasta los 250 mililitros que os he dicho, o un poquito menos si la queréis algo más líquida. Ahora vamos a introducir la batidora en el fondo del vaso medidor y vamos a batir durante 5 segundos seguidos y luego vamos a hacer un movimiento de arriba a abajo. Como veis, la mayonesa ya ha espesado, tiene un color precioso y en mi caso, bueno, me gusta la mayonesa más espesita y así es como queda. Bueno, pues esta es la pintaza que tiene la mayonesa. Si queréis darle algún toque, se puede añadir un poquito de cilantro y también queda con un sabor espectacular. Bueno, no olvidéis darle a me gusta aquí abajo y suscribiros al canal. Un beso a todos.